Con una nueva jornada de Bogotá despierta, los capitalinos celebran el Día del Padre. Estefanía, ¿cómo será la celebración? Rafael, pues mire, los bogotanos celebran de diferentes maneras. Una vez llevar a sus papás a restaurantes, hacerles comidas en casa. Sin embargo, hay ferias como está hecho en Bogotá, hecho para papá, que se encuentran aquí en el Centro Comercial Gran Estación, buscando que más personas vengan a celebrar el Día del Padre. Esta feria apenas está iniciando, inició sobre las 12 del mediodía y va a ir hasta las 9 de la noche. Más de 50 emprendimientos se encuentran aquí, en este punto de la ciudad, buscando que usted celebre con su padre. Y pues, para celebrar con el padre, ¿qué mejor que una cerveza? Cintia, bienvenida a City TV, cuéntenos, por favor, ¿qué es lo que usted vende? Y hagámosle la invitación a todos los capitalinos a que vengan aquí a la feria de hecho en Bogotá. Claro que sí, hola a todos los televidentes. Nosotros somos Victoria Beer Clubs, nos especializamos en cervezas clásicas, son cervezas belgas, inglesas, presentación de regalo en cajita o bolsita, perfecto para el Día del Padre. Vamos a estar todo el día, hay 16 cervecerías artesanales, un montón de artesanías, comida, pueden hacer el plan para venir a almorzar y tomarse una pola por la tarde. Regalo perfecto para el Día del Padre, ¿por qué esta cerveza es tan importante para regalarle al papá? Bueno, es que las cervezas artesanales son muy especiales, no son como cualquiera que uno se compra en un supermercado, tienen un montón de variedad, acaban de encontrar cervezas de todo tipo, estas cervezas que nosotros vendemos son muy, muy especiales, muy clásicas, tienen un sello de calidad premium, nos hemos ganado varias medallas, entonces realmente es una cerveza de mucha calidad y que van a disfrutar mucho, van a tener un muy buen rato con esta cerveza. Bueno, Cindy, muchísimas gracias. Y para todos los televidentes, ya saben, esta feria hecho en Bogotá, hecho para papá, Fenalco, Bogotá y Fenalco Nacional aseguran que las ventas aumentarán hasta en un 45% y lo mejor de todo es que hasta el 88% de los capitalinos van a celebrar el Día del Padre. Aquí les contamos más detalles sobre esta celebración. Miles de familias celebran durante todo el fin de semana el Día del Padre. Ha aumentado notoriamente la proporción de hogares que lo piensa celebrar, 88%. Con la ampliación de horarios del comercio en Bogotá y en todo el país, se espera que las ventas incrementen considerablemente. Tenemos quincenas, esto va a significar un importante incremento en las ventas, esperamos pues un incremento superior al 45%, donde pues la gente este fin de semana puede salir a aprovechar las ofertas del comercio y aprovechar la extensión de los horarios. Se estima que el 45% de las familias prefieren celebrar en un restaurante y el otro 55% realizan celebraciones en casa o entregan regalos a sus padres. Vamos a ir a almorzar al centro y a hacer ejercicio un ratico. Me quiere invitar a almorzar arriba de la plaza La Perseverancia en el centro y nos vamos a ir por la 26 caminando hasta allá. En la ciudad serán más de 50 centros de comercio que estarán habilitados hasta la medianoche para la compra de regalos para los papás capitalinos. Lo que le permitirá al comercio extender sus descuentos y promociones durante todo el fin de semana. Nuestras 232 marcas se unirán a la Jornada de Bogotá Despierta con nuestro horario extendido hasta la medianoche. Durante este fin de semana esperamos más de 300 mil visitantes. Recuerde consultar los horarios y comercios que participan de la jornada en www.bocotadodespierta.com Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV